El deterioro de la calzada de las calles céntricas del Cantón Girón progresivamente se lo ha venido viendo desde hace meses y años. Este video archivo del 31 de mayo del 2021 mostraba el problema en base a los reclamos ciudadanos por el mal estado vial urbano. Con este pronóstico, hace unos meses empezaron trabajos de reconstrucción pero no tuvieron continuidad y hasta la fecha siguen ejecutando obras. El lunes 30 de mayo del 2022, el director de obras públicas del municipio de Girón, se refirió a este tema. Manifestó que 110 mil dólares se están invirtiendo en el mantenimiento de las calles, cuyas labores terminarán en este mes de junio. Se tenía previsto ya realizar trabajos con anterioridad pero con la situación invernal que fue un poco compleja no se lo pudo ejecutar de mayor forma. Hemos ya activado todos los frentes de trabajo tanto en la parte urbana, en lo que es mantenimiento vial, todo lo que es los bachados en asfalto y los readoquinados en las calles céntricas del sector. Estamos con unos avances perfectos, esperamos el readoquinado de las calles céntricas. Tenemos ya prácticamente, tendríamos 630 metros cuadrados de readoquinado, nos está faltando alrededor de unos 130, 150 metros cuadrados más, que lo esperamos terminar esta semana con el contratista. Hemos tenido bastante facilidad en estos últimos días con el clima por lo que ha dado todas las comodidades para poder trabajar de manera con los frentes de trabajo y sobre todo poder cumplir con las normativas técnicas para que se puedan realizar trabajos de adecuada manera y sobre todo la fiscalización estar permanente y constante haciendo la revisión de los trabajos. En lo que es el bacheo de los asfaltos, como ustedes pueden ver, ya tenemos un avance significativo en el área norte. Ahora vamos a ingresar desde el día de hoy. Tenemos planificado hacer una intervención ya en las calles más céntricas del cantón. Eso se lo irán comunicando ya a la comunidad con la brevedad del caso para que no haya ningunos inconvenientes y sobre todo ir avanzando. Más o menos tenemos un avance del 30% de este proyecto y esperamos que hasta finales del mes de junio ya se concluya con todo el proyecto. Hay que diferenciar perfectamente a la comunidad, que no son trabajos de mejoramiento vial, que es una reposición de toda la calzada, sino simplemente mantenimientos viales de manera correctiva y emergente en los sitios más críticos que la fiscalización ha delimitado. Hemos sido 30 mil dólares de inversión en lo que es readoquinado y en lo que es bacheo estamos interviniendo con 80 mil dólares en contratos que se está ejecutando de manera adecuada. Nosotros lo que aspiramos con estos trabajos es que a la vuelta de una vida útil de unos 4 o 5 años duren los trabajos realizados. Se cumple con las especificaciones técnicas que estamos nosotros realizando y la fiscalización está atrás de que con todas las especificaciones tanto en materialidad y equipo que se intervenga en esto, cumpla para poder obtener este parámetro de que en unos 5 años no haya que realizar nuevos trabajos de mantenimiento correctivo. Por favor a la ciudadanía que sobre todo en el caso del readoquinado tengamos un poco de paciencia, sobre todo en los trabajos realizados, para no abrir los espacios intervenidos con la brevedad posible, sino dejar que cumplan los tiempos necesarios para que pueda producirse la transitabilidad que necesitamos. Obviamente es de molestia de que toda intervención cause un poquito de zozobra en la comunidad, pero tenemos que entender que el trabajo terminado de eso es lo que brindará después mayores facilidades a la comunidad.